Por tres estaba yo en el hospital, porque me ponía a devolver unos ampollones, unos granos, unos picores. Y por fin, pues no sé, un día me llama y me dice, Milagros, ¿puedes venir a la consulta? Y le digo, sí, pero hoy no tengo nada, estoy bien, le dije. Y dice, no, no, que quería hablar contigo. El de Mila fue ese primer caso identificado en el Hospital de Santiago. Supuso un gran cambio, sobre todo para los pacientes. Y es que no todos los casos son iguales, pero Mila nos cuenta que para ella fue un alivio, que al principio tuvo más restricciones, pero que hoy en día, tomando algunas precauciones, come todo tipo de pescado. Puede y debe comer siguiendo una serie de recomendaciones. Es fundamental no comer pescado crudo. Aquel pescado que se prevé vaya a ser consumido crudo está legislado, de hecho, así, que se congele previamente para que el parásito muera. En la hostelería esta norma se cumple desde hace tiempo. De hecho, la totalidad de los 70 casos de anisakis registrados en los últimos meses se han dado en domicilios particulares en los que se había comido pescado crudo sin congelar. En el extremo opuesto están quienes, por miedo, han decidido no comer este tipo de productos. Algo que se ha dejado notar y mucho en las pescaderías. Todos los días siempre hay algún cliente que te pregunta, ¿tengo algún riesgo de comer este producto, este otro producto, por el tema del anisakis? Y, evidentemente, no hay ningún problema. El caso de Óscar es más llamativo si cabe, ya que también él es alérgico al anisakis. De todas formas, no afecta igual a todos y tampoco todos los pescados contienen este parásito. La única pauta general es que el pescado que se coma crudo se ha de congelar.